Hola, soy Andrea Palacios de Blue Studies International y hoy es 20 de enero del 2016. Normalmente enero es el mes donde siempre planeamos nuestras metas, nuestros goals, donde escribimos nuestra lista de cosas que queremos hacer durante el año. Pero mi pregunta hoy para ustedes es, no cuáles son sus goals para este año, es más, ¿qué sacrificios están dispuestos ustedes a hacer? ¿Qué cosas están dispuestos a dejar atrás para realmente cumplir estos sueños y estos objetivos? Conseguir las cosas que queremos no es tan fácil, siempre requiere de esfuerzo, de trabajo, de dedicación. Entonces, nuevamente mi pregunta hoy para ustedes es, ¿qué están dispuestos a sacrificar? ¿Qué están dispuestos a dejar de lado para realmente cumplir esos sueños y esos proyectos que tienen para el 2016? Si quieren que los ayudemos un poco a planear un poco este paso o estos goals que quieren para el 2016, no duren en contactarnos, les voy a poner un link debajo de este video para que hagan una consulta, hagan una cita para que nosotros podamos sentarnos con ustedes y ayudarlos a planear este 2016 o su viaje al exterior. Chao. 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 Gracias.